la cara del marihuana la está prendiendo si la ve ay pero que loca esa loca está muy torcida ya ve María que loca es que la loca trae una traba tramita el caminado a la loca pero viene muy solos se juro que es un pucho muy grande queda personalizado ahí ajo de puta que le botan la uña y es que es que ella sigue la venta y es que es que ella sigue la venta púyelo púyelo vamos porra va con el video púyelo 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 ¡Gracias!